Cientos de activistas climáticos fueron detenidos el sábado después de irrumpir en el aeropuerto Schiffel de Amsterdam en Países Bajos. Los manifestantes entraron y corrieron hacia las pistas del aeropuerto. Luego se sentaron frente a más de una docena de aviones privados estacionados en la plataforma para bloquear la salida de las aeronaves. Tres horas después del inicio de la protesta organizada por grupos de activismo medioambiental como Greenpeace y Extinction Rebellion, la policía fronteriza holandesa comenzó a arrestar activistas, algunos de los cuales fueron arrastrados tras resistirse pasivamente a la detención. Esta protesta se produce previo a la COP27, la cumbre climática de la ONU, que según los activistas también debería centrarse en los aviones por ser los mayores contaminantes del planeta. chaotic Pixel Outro Un acompanhante No Improvible Un Pardon Jesucristo Un Un Gracias.